Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo Uyuyuy amigos tras la confesión de Alfonso a la familia de Ray de que el mató a Ray Pues en un accidente pues la familia está con bronca, con resentimiento hacia Alfonso Pues no quieren escuchar explicaciones ni nada pues hasta Amelia salió perjudicada en eso Ahora Herminda también como está resentida con ella no quiere escucharla pues no quiere como le vuelva a repetir explicación En la cual todos sabemos que fue un accidente lamentablemente y en la cual también está involucrado Iván En la cual vamos a ver que Iván va a ir todo furioso a llamarle la atención a Amelia Así que el día de mañana va a estar muy interesante porque pues como vemos en el avance La policía ya va con una orden de detención para Alfonso Lamentablemente es así pues los padres de... el padre mejor dicho de Ray lo denunció Y ahora pues va a tener que atenerse a las consecuencias de Alfonso Porque esto no va a estar nada fácil así que amigos el día de mañana más se va a centrar en eso Y no se pueden perder porque si vienen muchas cosas más interesantes que no te puedes perder Ya saben no olviden regalarme su bonito like, compartir este vídeo y pues nos vemos hasta un próximo avance Chau chau